Música Amigos, buenas noches, el placer de saludarlos. Estamos arrancando una nueva edición del informativo a través de Canal 2 de Gigacom, la nueva televisión, con un equipazo, un grupo fenomenal de gente trabajando para ustedes, como lo hicieron en el clásico, ¿no? Pudieron ver y percibir qué trabajo extraordinario a tres cámaras entregamos en el clásico de básquet de hace algunos días, hace una semana concretamente. La realidad marca que, bueno, como siempre en las cámaras, Martín Velázquez, Luchi Escobar, la edición puesta al aire y dirección general, Emanuel Velázquez, y como siempre, la producción periodística, el correcaminos del equipo Luisito Verón. Todos bajo la supervisión de Gigacom, ¿no? Y aquí estamos nosotros para contarles lo que tenemos preparado y programado para la rutina de hoy en esta edición del informativo. Como siempre, la bienvenida a los que se suman cada semana, sin solución de continuidad, a la gran familia de Gigacom Televisión, como le gusta decir a mi amigo Martín, Martín Cho Velázquez. Nos vamos a meter en el primero de los temas, tiene que ver con una muy buena noticia para los sectores ganaderos y para comerciantes. El secretario de la producción, Pablo Daniel Bode, informó que se ha dado curso favorable a un pedido que se formulara oportunamente al Ministerio de la Producción de la provincia para que dos millones de pesos, que fueron el remanente del fondo rotatorio, recuerdan de los arroceros, dos millones que sobraron, para que sean redistribuidos, en este caso, un millón seiscientos mil al sector ganadero, cuatrocientos mil a los comerciantes, pero el funcionario local así explicaba justamente la operatoria para acceder a estos fondos. Estos dos millones de pesos que ha decidido el Ministro Luis Contigiani, este remanente, hay que aclarar lo que es el remanente que quedaba de la resolución de los veinte millones del sector arrocero, que no la podíamos destinar, obviamente, a otro objeto que viene emitido en la resolución. El Ministro realizó una nueva resolución, facilitándonos la entrega, a través de créditos, de un millón seiscientos para la ganadería y cuatrocientos mil pesos para el sector comercial. Obviamente, la resolución sale también que los ganaderos es hasta cien cabezas, es decir, para asistir a productores de hasta cien cabezas, y en el caso de los comerciantes, tienen que cumplir con todos los requisitos de inscripción, tanto de la AFIP, API y Municipalidad, y también el volumen, es decir, la magnitud del comerciante está determinado por el Centro Comercial y de la Producción para permitir así asistir a aquellos comerciantes que no han tenido otra vía financiera para afrontar los conflictos y los problemas que ha traído la emergencia hídrica. Así que vamos a trabajar conjuntamente con el Centro Comercial y de la Producción de San Javier para identificar a esos comerciantes que cumplan con los requisitos y otorgar créditos de hasta 20 mil pesos. A ver si entiendo, de los 20 millones para el sector arrocero, ¿se entregaron 18? No es que se entregaron 18, el pedido había sido enmarcado dentro del mismo pedido que había realizado la provincia de Corrientes, la provincia de Corrientes había hecho un pedido de 40 millones a su provincia, el área sembrada de Corrientes duplica la de Santa Fe, entonces manteniendo el mismo criterio se habían pedido 20 millones a la provincia de Santa Fe. Cuando se hizo la resolución de los 20 millones se puso que había un tope de hasta 1000 pesos por hectárea y un tope de hasta 1000 hectáreas por productor. Entonces esos dos topes que puso el Ministro generó ese remanente de 2 millones de pesos que están en la Asociación para el Desarrollo y que nosotros no lo podíamos otorgar porque el criterio a rendir era distinto al que nosotros le queríamos dar. Entonces el Intendente encabezó una nota conjuntamente con el Centro Comercial donde se pidió que se habilite esos fondos para asistir a la ganadería y al sector comercial. Y bueno, y ayer, gracias a Dios, se nos comunicó esa noticia. Bueno, en cuanto al fondo para el sector arrocero, ¿han accedido los productores? Sí, por decírtelo así, estamos en un 98% ya de entrega, es decir que la mayoría de los productores lo han sacado recién cuando me crucé con el último productor que no había presentado las carpetas que hoy ya la presentó, así que por lo menos damos gracias de que todo se ha llevado con una normalidad. Bien, para los que van a poder acceder a estos créditos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, el criterio de otorgar los créditos es el mismo criterio que mantenemos siempre tienen que presentar el acta de vacunación y el RENPA, la Asociación para el Desarrollo los equipos técnicos evaluarán, es decir, nosotros trabajamos siempre la Secretaría de Producción la Secretaría de Agricultura Familiar, el INTA, la Delegación del Ministerio de Producción y la Asociación para el Desarrollo para identificar, a ver si cumplen con los requisitos es decir, si el acta es original, si el RENPA es original, si está en la lista que nos emite SENASA y con eso identificar toda la cantidad de productores que están en condiciones de tomar el crédito y dividirlo por la cantidad de dinero disponible. ¿Por qué? Para no dejar a ningún productor afuera y que todo se otorgue en virtud al criterio este que nos remarcó el Ministro, que es asistir a aquellos productores que no han podido tener otra vía de asistencia que fuera un banco como el Banco Nación o un banco como el Banco Provincia. Así que esa es la función que tiene la Asociación para el Desarrollo y nosotros tenemos que cuidar que ese objeto y ese objetivo se cumpla, estar al lado del pequeño productor que siempre es el más vulnerable ante los distintos criterios selectivos que por ahí tienen las instituciones financieras. ¿Qué vale más? Agradecerte nuevamente, agradecerle a la gente de Gigacom por esta oportunidad de dar a conocer y siempre estamos a disposición para lo que necesitan. Sigue la información, Canal 2 de Gigacom, la nueva televisión. Arturo Belmón Palacios, un joven mexicano, se encuentra en nuestra ciudad realizando un intercambio cultural a través del Club de Leones San Javier. Vamos a compartir con ustedes el diálogo con Sergio Carreras y el joven IRT Intercambista. Eso iba a decir, que se va a quedar seguramente con un tiempo prolongado en nuestra ciudad. Vamos a compartir nosotros las imágenes de la nota a continuación. Sí, hoy nuevamente en el Club de Leones hemos comenzado una tarea que se había abandonado hace unos años, que es el intercambio juvenil. Y hoy en el Club de Leones de San Javier, ha llegado ya hace unos días, se encuentra Arturo Belmón Palacio, que es procedente de México, que se encuentran realizando el intercambio acá en nuestra ciudad. Te comunico de paso, Luis, que tenemos también una joven sanjavierina que se encuentra en México, que es Victoria Torre, la hija de Mabel, que ya también ya se encuentra en México. Y bueno, nosotros muy contentos, muy complacidos, desde el Club de Leones y Leones en general del distrito, que comencemos nuevamente con esta importante tarea que son los intercambios. A grandes rasgos, ¿cuánto tiempo está en nuestro país y cuáles son los lugares que va a poder visitar? Bien, en nuestro país la característica que tiene el Club de Leones que los intercambios son cortos, van de un mes a un mes y medio nada más. Y tenemos 212 países que son donde funcionan Clubes de Leones que podemos llegar a hacer intercambio. A su vez también el campamento. Bueno, pero básicamente como él llegó a nuestro distrito, el distrito de Odo, estamos tratando de que conozca. El distrito le estuvo en Santa Fe, Paraná, San Javier. Mañana estamos yendo a Paso de los Libres. Tenemos una reunión donde asume el gobernador y va a estar unos días en Paso de los Libres y de ahí va a ir a las Cataratas del Iguazú para conocer. Conocer y siempre recibido, ¿no es cierto?, por los Clubes de Leones y en estos casos también hay Clubes de Leones que justamente los reciben y son chicos de su edad y pueden ir, tienen otra forma de comunicarse entre ellos. Y después va a venir a Corrientes Resistencia y bueno, va a terminar, él está volviendo el 30 de julio a su país. Los últimos 3 o 4 días va a estar en la ciudad de Buenos Aires para conocer lo que es Buenos Aires. Justamente, aunque algo vimos, lo más importante que vimos que fue la cancha de Boca, ¿viste? Eso, cuando él llegó, fuimos a visitar un pequeño recorrido por Buenos Aires y bueno, fuimos a conocer la bombonera, así que tuvimos la oportunidad de llevarlo. No, no entrar, pero sí, es lo que va a ser ahora cuando vuelva. Bueno, bienvenido a San Javier y a nuestro país. Muchas gracias. Bueno, contamos un poco sobre vos, cuántos años tenés, cuál es tu actividad. Tengo 19 años, soy estudiante de la carrera de Derecho. ¿Vivís en...? Vivo en la Ciudad de México. ¿Y cómo surgió esto del intercambio? Mi papá es militante del Club de Leones. Entonces, mi papá me dijo que si quería hacer un intercambio. Yo le dije que sí, porque es algo que siempre he querido hacer, ir, salir. Hoy me gusta mucho viajar. Entonces ya se dio el viaje a Argentina y ahorita estoy muy a gusto acá. ¿Primera vez que visitás nuestro país? Sí, primera vez. ¿Y qué es lo que conocías de Argentina? Ah, pues el fútbol, Buenos Aires. Es muy bonita. Los edificios son impresionantes. Me gustan mucho los edificios. Bueno, y en estos días, ¿qué es lo que has podido conocer, ver? He conocido a muchas personas. Muy agradables todas. Todos. Los argentinos me han impresionado porque son todos muy agradables, accesibles, amigables. La comida, los helados, son delquísimos los helados. Los helados. Los helados son delquísimos. ¿El asado? El asado, uh, espectacular. Es espectacular. Claro. Y aquí, San Cali se caracteriza por la pesca. ¿Has tenido la posibilidad de ir? No, no, mañana vamos. Hoy. Ah, no, hoy vamos a ir a pescar porque creo que no se va a poder por el clima. Nada más voy a dar un recorrido por la zona de la... Pero casi no me gusta el pescado, entonces no es como mi hijita. Claro, claro. Bueno, y vas a tener la posibilidad de conocer una de las maravillas que tiene nuestro país, como la catarata. Sí, y el azul. Claro. Estoy muy ansioso también por conocerlas. Las he visto por fotos, he visto videos, y muy impresionante. Bueno, y tu actividad, más allá del estudio, también participas en algún club de Leo de México. Cuando llegue a México, quiero hablar con mi asesor de México para fundar un club. Porque estar en esta cercanía con el club de acá de Argentina me encantó, me gustó mucho. Entonces quiero ya acercar... En México hay club de leones, pero no hay el grupo de jóvenes. Sí, hay club de leones. No sé si de Leo, oye. Supongo, yo quiero suponer que sí. Pero, digamos, te gustó la organización de la gente. Sí, me encantó. Me encantó, entonces cuando llegue a México voy a hablar por el asesor. A ver si puedo fundar un club. Seguimos con el desarrollo de toda la información. Y en este caso el Rotary Club San Javier entregó esta tarde ropa a personas con escasos recursos del distrito. La flamante presidenta de la entidad, Marisa Firmani, y Luisa Inclusen, al respecto brindan mayores detalles de esta acción realmente destacable. Hoy tenemos esta concurrencia de personas que solicitamos como una actividad de servicio dentro de la institución a retirar cuatro o cinco prendas cada uno. Se convocó a través de los medios para hacer una interacción de la institución hacia la comunidad. Que este es uno de los comienzos en mi gestión. Después vendrán las charlas, vendrá el monumento como obra. Y, en fin, vamos trabajando muy rápidamente con todo este accionar de gente que ha llegado hoy a la institución, a la sede. Que, bueno, nos llena de satisfacción porque también es ver un poco las necesidades. Y, bueno, nos movilizan a nosotros y nos acercan también hacia la comunidad, hacia las necesidades. Bien, Luis, contanos un poco cómo surgió esta idea. Bueno, es una idea de Liliana, de Liliana Firmani, mi esposa, que a través del grupo de intercambio pasa un mensaje pidiéndoles a ver si podían colaborar con ropa en la época de la lluvia, de los 900. Y, bueno, tuvimos respuesta de Cañada Rosquín, Rotary Club Cañada Rosquín, nos manda aproximadamente unas 30 bolsas de ropa que equivalían a un chasis 350. De esas 30 bolsas, 17 se mandaron a través de asistentes sociales. Se entregaron en las escuelas las bolsas para ser seleccionados, todo. Y nos quedaron 13 bolsas acá que, charlando con el club, tomamos la decisión de seleccionarla y, bueno, entregarla de una manera rápida, por orden de llegada. Tomamos una, así, por ver la gente que había que retirar entre cuatro prendas por persona, o seis, depende del grupo familiar. Y, bueno, esto es lo que nosotros tenemos, queremos que se lo lleven lo más pronto posible, cosa que o lo usen, y si no lo usan, que se lo ceden a quienes lo necesiten. Y más teniendo en cuenta en la época en la que estamos, ¿no? Sí, me parece que tener algo de abrigo guardado no tiene sentido. Así que estamos esperando, tratando de que para ver si para las 5 de la tarde tenemos todo esto vacío. Y, bueno, tal vez haya cosas, la ropa está toda sana, limpia, pero tal vez haya algunas cosas que haya que retocar con un poco de hilo y aguja que se puede acomodar. Es toda ropa de calidad, no hay nada, está todo seleccionado ya. Agradezco a la familia de Delia Martínez, que con su hija vinieron y nos acomodaron todo esto. Me ordenaron toda la ropa por talle, está todo con nombres, pantalones, remeras, grande, chico, mujer, varón, es mujer, varones. Y, bueno, esperemos dar un buen fin con este accionar. En la víspera se llevó a cabo un mega operativo de control en la intersección de las rutas 1 y 39. Control especial vehicular. Se chequearon 72 vehículos pesados y livianos. Nosotros, en realidad, para conocer mayores detalles, tenemos nota con Ivana Marcos de la Agencia de Seguridad Vial de la provincia y el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Andrés Vivas. ¿Quiénes a la Cámara de Gigacón señalaron? Bueno, en realidad es una modalidad de operativo que viene coordinando la Agencia de Seguridad Vial desde el comienzo de año. Estamos haciendo entre uno o dos por semana en distintos puntos de la provincia. Los denominamos mega operativos porque justamente se caracterizan por convocar a entre nueve o diez organismos provinciales o nacionales. Cada uno interviene sobre el área de su competencia y son coordinados desde la Agencia de Seguridad Vial. En este caso, hoy, acá se han dado cita varios organismos. Bueno, Policía de Seguridad Vial, lógicamente, que tiene asiento acá en la localidad de San Javier. El municipio, porque esto se coordinó de manera conjunta con el municipio de San Javier. Está la gente de la Secretaría de Transporte, del Ministerio de Infraestructura y Transporte. La gente de Unidad Regional, Seguridad Rural Los Pumas. La gente de Drogas Peligrosas también. Y Agrupación Cuerpos. ¿Y hasta acá ha habido algún operativo positivo? ¿Se ha dado con algo o hasta acá no están los balances todavía terminados? Y todavía no tenemos los resultados finales, falta un ratito más para terminar el operativo. No hubo procedimientos positivos en cuanto a lo que tiene que ver con vialidad provincial, que también me olvidé de nombrarlos, que están haciendo control de peso. Sí hay actas positivas con infracciones de diversa índole, tanto de la Secretaría de Transporte como constatadas por Policía de Seguridad Vial, que básicamente son faltas que tienen que ver con falta de documentación, falta de luces bajas encendidas, revisión técnica, seguro obligatorio, entre otras faltas. Andrés, desde el municipio, ¿cómo se ha articulado esto? Bueno, como ya bien explicó la señorita, un poco representar al municipio en este sentido y decir que son trabajos coordinados con anterioridad por parte de la Secretaría de Gobierno, la doctora Estela Sanasi, que en esta semana no se encuentra en San Javier. Y bueno, un poco nos corresponde a nosotros marcar estos trabajos de prevención, trabajos que en su momento no se anunciaron, es más, nosotros habíamos dicho que el corte iba a ser a partir de las 10 de la mañana, pero bueno, por esa razón se empezó antes, justamente por hacer el corte que no pierde el sentido, digamos, de sorpresa en este lugar. Pero bueno, forma parte del Tribunal de Cuentas también, que el municipio está llevando adelante y que ya tenemos novedades. y trabajar en conjunto, juntamente con Vialidad, con la zona, lo que nos corresponde a nosotros y la provincia también. Importante noticia, en este caso la Dirección Provincial de Vialidad, Zona Cuarta, llevó adelante este miércoles un curso de capacitación teórico práctico de operadores de motoniveladoras y autoridades propias o delegadas por comunas o municipios de los departamentos Garay, San Justo y San Javier. Tenemos entrevista con el técnico Rafael de Córdoba, jefe de la zona cuarta de la Dirección Provincial de Vialidad, y el subadministrador de la repartición, en este caso hablamos de Roberto Titotión. Son testimonios que compartimos con ustedes. Tenemos un curso hoy aquí en San Javier, que se viene llevando a cabo además en otras jefaturas de zona de la provincia. La idea es que se realicen en todas las jefaturas de Vialidad de la provincia de Santa Fe. Y es un curso de capacitación que apunta a los conductores de los equipos que mantienen los caminos y las rutas provinciales de la provincia. En su mayoría son equipistas y maquinistas de municipalidades y comunas que integran la jefatura de zona de la cuarta de San Javier. Nosotros tenemos tres departamentos, San Javier, San Justo y Garay. Alrededor de 21 convenios con diferentes municipios y comunas, a través de los cuales mantenemos toda la red de calzada natural que está dentro de la zona. Específicamente apunta a capacitar a los equipistas que conducen estos equipos. En su mayoría estos equipos son propiedad de la provincia, son propiedad de la Dirección Provincial de Vialidad. Y lo que nos interesa es que también ha habido un recambio generacional, tanto en Vialidad como en las mismas comunas. Hay mucho personal joven, gente que ha tenido la circunstancia de tener que subirse arriba de una máquina, a lo mejor sin la preparación específica y completa. Entonces queremos ir llenando un poquito ese vacío. Y además también convocamos a este taller a las mismas autoridades comunales porque dentro del sistema de mantenimiento se ha incorporado un cambio de visión, un cambio de paradigma, digamos, en la certificación de estos trabajos de mantenimiento. Que es importante que también en la mentalidad y en la cabeza de cada autoridad comunal se vaya plasmando, digamos, en cambiar un poco la realidad del estado de los caminos de la provincia. Bueno, deberíamos haber arrancado un poco más temprano y va a llevar todo el día, ¿no? Hasta las 4 o 5 de la tarde porque tiene una parte teórica que ya comenzaron, después tiene una parte práctica, inclusive después van a ir al territorio, van a ir a un camino donde van a tratar también de, lo práctico, trasladarlo ya a la tarea de cómo intervenir sobre un camino, ¿no? Yo quiero rescatar este tipo de talleres, de cursos, porque la verdad que si, entre todos los maquinitas que están, entre todas las comunas que tienen la gran zona que es responsabilidad Rafael, unificamos criterios, cómo realizar los trabajos, optimizar el trabajo, no solamente el trabajo en sí, como calidad, sino también los recursos, que hoy poner en marcha una de estas maquinarias para las comunas y para la provincia significa un gasto bastante importante en el mantenimiento, inclusive, de las maquinarias, que cualquier ruptura también es muy importante. Si logramos que eso lo mejoremos, seguramente que la calidad de los trabajos van a ser superior y vamos a dejar muy satisfechos por ahí al usuario de la red VIA, ¿no? Del ámbito legislativo, en este caso el senador José Ramón Baucero entregó un importante aporte de 11.000 pesos a bomberos voluntarios para la compra de la escalera, recordarán que habían perdido en un siniestro aquí en la ciudad de San Javier. Vamos a compartir imágenes y expresiones del legislador y del presidente de la entidad, Luis Ramón Gervasoni. Bueno, nosotros queremos agradecerle a nuestras instituciones por todo el trabajo que hacen, que es sumamente importante, y a nuestros medios de comunicación, ¿no? A los canales, a Luis, a la radio, que sin ustedes nosotros no podríamos mostrar todo el trabajo que estamos haciendo. Terminamos de venir de Caciquera a Caiquín, que fuimos hoy a la mañana y está prácticamente intransitable el camino en muy mal estado, pero allá también hay gente, hay instituciones, así que de regreso aquí a San Javier, haciendo esta apoyatura pequeña a esta institución de bomberos, a la cooperativa, a la gente del centro de educación física, y teníamos también allí para otra escuela una ayuda, pero que no vinieron. Así que agradecerles y sigamos trabajando juntos, que si nuestras instituciones andan bien, toda la comunidad también anda bien. Así que gracias, muy amables. ¿Ayer se entrega pronto en Román y Alejandra? Ayer hicimos en Román y en Alejandra también a varias instituciones, inclusive en Alejandra a la comuna, a otras instituciones que brindan servicio, y en Román a 5 instituciones que están trabajando también por el desarrollo y en algunos casos por este gran desafío que están teniendo los romanenses y que están previstas algunas actividades de este paso de comuna a Ciudad, Luis. ¿En cuanto a la realidad de la obra, si habían hecho aportes para la construcción de dos viviendas sociales, y qué estábamos para eso? Sí, nosotros habíamos firmado un convenio de 6 cuotas de 20.000 y les llevamos entregados 100.000 y han empezado a construirse dos viviendas que si bien se les escapa, nosotros vamos a hacer algún otro aporte porque aumentan las cosas continuamente y lo que podía ser con 120.000, hoy ya no lo hace, pero sí se han empezado a construir. ¿En cuanto al proyecto de Huracán, de la construcción de las tribunas? En cuanto al proyecto de Huracán hemos presentado en estos días y de Central también un pedido de un refuerzo de partida al gobierno de la provincia para terminar en Huracán los vestuarios y las tribunas y en Central la iluminación de la cancha de fútbol. Si eso no ocurre muy rápido, nosotros vamos a empezar a ayudar con fondo del fortalecimiento institucional, al menos para dejar en condiciones que los vestuarios de Huracán se puedan utilizar y poder empezar a parar las torres en Central. ¿En Cacique, en Cailin, estábamos hablando de sus múltiples? En Cacique hay un salón de usos múltiples donde era un monto cercano a los 300.000 pesos y con lo que entregamos hoy nosotros solamente estamos debiendo 60.000 pesos de todo ese monto con parte del fondo de fortalecimiento institucional y también con una parte de los beneficios que la institución hace para ayudar a salir rápido de este emprendimiento y que aún queda un saldo por pagar. Del ámbito deportivo ahora, para seguir informando a través de Canal 2 de Gigacom, la nueva televisión con la mejor imagen y sonido, la mayor calidad y un trabajo irreprochable que tenemos para compartir con ustedes cada día. Se pone en marcha el programa Jugamos al Hockey. Mire usted, se trata de un proyecto de un desarrollo deportivo que se pone en marcha en 50 instituciones santafesinas orientado a niñas y niños de entre 10 y 15 años. Las actividades comenzaron el primero, o comenzarán para mejor decir el primero de agosto. El profesor Lisandro Caravaggio explica los alcances de este emprendimiento realmente también muy importante. Desde la provincia llega un nuevo desarrollo que es Santa Fe Juega al Hockey. Es un proyecto provincial donde se va a tratar de incluir a los chicos de 10 a 15 años en un proyecto de hockey. Es de extensión a la comunidad para que no solo los chicos que participan del centro lo puedan hacer, sino cualquier chico de cualquier escuela o de cualquier ámbito acá de la ciudad de San Javier. ¿Esto es para chicos y chicas? Esto es para nenes y nenas que van en dos tramos, que son de 10 a 11 y 12 años. Van a tener un horario y los chicos de 13, 14 y 15 van a estar en otro horario. Se va a dar en mañana y tarde, o sea, va a haber un grupo a la mañana y un grupo a la tarde y van a ser dos días semanales. Bueno, y para aquellos que estén interesados, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, acá se tienen que acercar al centro de educación física con el documento donde van a tener que anotarse en primera instancia, va a haber una planilla acá para inscribirse y a partir del 1 de agosto ya se empezaría con las clases. ¿Las inscripciones ustedes las realizan aquí en qué horario? Bueno, las inscripciones en el periodo de vacaciones van a ser por la mañana, por la mañana en horario de 9 a 12 de la mañana y después del 25 al primero que va a seguir la inscripción ya va a ser mañana y tarde que se va a poder inscribir y la inscripción es totalmente gratuita, o sea, esto no va a tener ningún costo para los chicos que vengan. ¿En cuanto a los elementos que van a necesitar, eso se lo va a proveer el Estado? En principio, o sea, el material no ha llegado, lo que nos dijeron cuando arrancó el proyecto es que el material va a llegar, por lo pronto si no llega para la fecha de inicio vamos a tratar de empezar con los pocos elementos que consigamos, igual se va a tratar de conseguir para empezar, por ejemplo. Bien, ¿algún otro detalle sobre esto? Sí, pedirle a los chicos y a la comunidad de San Javier que se acerquen, que averigüen que es un deporte que no es solo para nenas, que por ahí está tomado más para nenas, que en general se lo busca promover al deporte y es una linda oportunidad que va a durar en principio hasta el 30 de noviembre y que se acerquen, que es absolutamente gratuita y que la aprovechen. Un grupo de San Javierinos participó de los actos centrales en Tucumán por el Bicentenario de la Independencia de la Patria. A su regreso, Cristian Aguilera, Alejandro Vivas y Sergio Hernández nos contaron detalles de la inolvidable experiencia vivida. Aquí está el registro. La sensación es una emoción muy grande, Luis, porque lo que viví yo, lo vivimos todos juntos, pero yo creo que cada cual lo vivió a su manera. Yo creo que fue todo muy emotivo, fue grandioso poder con la cámara del canal, con la cámara de sacar fotos, estar frente al palco donde estaban todos los medios, cubrir todos los actos, ver todos los actos, ver todo lo que pasó en el Bicentenario que va a quedar grabado en mi mente y en mi memoria hasta el día que yo me muera. Fue algo hermoso y llegar acá a San Javier, yo no vi a la hora de llegar y no veo la hora de poder mostrar el material a la gente y no sé, qué sé yo, es una sensación que hay que vivirla, hay que sentirla. ¿Hicieron notas, participaron de algunos eventos? Participamos de muchos eventos, se hicieron notas, había gente de todas las provincias, representando a todas las provincias, se le hizo nota a la gente de gobernación de la provincia de Tucumán, se le hizo nota a gente de distintas federaciones gauchas, porque en Tucumán, o sea, el gaucho fue el eje principal de todo este Bicentenario fue el gaucho, la patria se hizo cabacho. Bueno, Alejandro, ¿cuál es la sensación a través de volver al pago? Mirá, vos sabés que justamente elegimos este lugar por todo lo que significa, porque volver al pago más lindo del mundo, realmente de la forma en que hemos vuelto, de la forma en que fuimos, de la forma en que salimos, con una bendición que ya, esa bendición ya era emotiva, ya desde acá salimos vibrando lo que iba a pasar, sin saber qué era lo que nos esperaba. Y cuando Caposetti nos bendijo el auto, la noche anterior de salir, ya era algo que no lo habíamos previsto, pero de cualquier forma lo teníamos en mente, y es la primera vez que el auto fue bendecido. Pero fue bendecido en algo especial, porque era para ir a recibir el festejo de la independencia, el festejo de la patria que nos estaba esperando. Por eso volver, mejor dicho, haber llegado a Tucumán, estar frente a la casa de Tucumán, ponernos, vestirnos con nuestro traje gaucho, ver la cantidad de ese ser extraordinario que todavía en aquellos lugares existen, porque nosotros somos, en mi parte, o de mi parte, somos amantes del general Güemes, porque creo que es el padre de los gauchos. Y llegar allá, el recibimiento que tuvimos, recibirnos con el primero de los ponchos tucumanos, creo que tiene que haber sido el primero o el segundo, pero me parece que puede haber sido el primero que se entrega frente a la casa, como recién lo explicaba Cristian, con motivo de la entrada del primer turista. Teniendo en cuenta que en los 50, en los 100, en los 150 años, no se pudo festejar ni celebrar lo que era la independencia. Sí se ha hecho por primera vez en estos 200 años, y ustedes han sido privilegiados por allí, ¿no? Sí. Bueno, Luis. La verdad, muy feliz de estar de vuelta en San Javier, hoy después de haber tenido un viaje maravilloso, inolvidable, creo que para nosotros fue muy fuerte todo esto. No teníamos, en realidad, en cuenta la dimensión de todo esto. Ver al pueblo tucumano recibir una de las formas, dar una muestra de hospitalidad increíble. Yo nunca había visto una cosa igual. Todo, toda la gente que participaba ahí del centro tradicionalista Batalla de Tucumán, ahí donde nos recibieron, fue un lugar realmente increíble. Estar en todos los detalles. Yo jamás había visto una cosa igual. El día que fuimos para el desfile, que hicimos aproximadamente 50 kilómetros a caballo, me tocó, o con orgullo, llevé la bandera de Mokoví, y personifiqué a la raza Mokoví. Y, entonces, ver el calor de la gente en el camino, cuando íbamos, la emoción que yo tuve, porque la figura del indio pasa a ser, pasa a ser, este, pasa a ser como la figura central. Seguimos con la actualidad. En este caso, el presidente del Consejo Deliberante, Silvio Florito, a cargo de la Intendencia, hizo un balance de los festejos del Bicentenario de la Patria en nuestro país, y que, lógicamente, la ciudad de San Javier tuvo también su escenario para compartir la gran celebración patria. Aquí están los conceptos del presidente del Consejo hoy en la Intendencia. Desde ya, desde el día viernes, con la clave, nosotros tuvimos una muy buena repercusión del público. No he recibido quejas en cuanto a ese espectáculo, al contrario, todo felicitaciones, los cuales nos llenar orgullo. Y, bueno, lo que fue el día del desfile, también para nosotros estamos más que agradecidos, y personalmente lo estoy, pero todo el equipo, acabo un compromiso de toda la secretaría, de la población, de las instituciones, de agrupaciones que venían y se ofrecían para trabajar, para colaborar. Yo tengo más que palabras de agradecimiento con todo el personal, desde la policía, los empleados municipales, las instituciones intermedias, las agrupaciones que participaron, y que, bueno, pido disculpas si algo nos faltó. Sé que por allí tuvimos un retraso de 10, 15 minutos, que alguno me lo hizo saber que no estaba conforme con ese minuto, pero, bueno, fueron 5 minutos que empezamos a tardar el Tedeum, 5 minutos que terminamos, que no empezamos el acto, 5 minutos que demoramos para hacer alguien del desfile, y, bueno, se nos estiró un poquito así, en 15 minutos, 20 como máximo, el retraso de lo previsto, pero, bueno, está dentro de lo normal. Lo ideal es que todo sea puntual, en mi caso, yo soy un poco exigente con el tema del horario, los tengo un poco locos, pero es lo que corresponde, y, bueno, disculpas si algo no salió bien, pero, en general, agradecimiento y agradecimiento, y creo que San Javier se merecía vivir un momento así. La gente que participó de la gastronomía realmente estaba muy conforme, muy contento. Los que probaron la gastronomía, más contentos. Nosotros los que no pudimos probar, sí nos fuimos a comprar mortadella y queso, porque bajamos del escenario y yo había programado, bueno, comemos todo, era un día festivo, y comemos todo ahí, al final tuvimos que salir a buscar, bueno, llegamos tarde a todos, pero, bueno, la parte hotelera es más de un 75% de ocupación, así que fue un fin de semana que creo que para San Javier es muy positivo y empezó a ver, empezamos a recuperarnos de a poco después de la emergencia, por supuesto, hídrica. En otro orden, en este caso del ámbito policial, el intendente a cargo, Silvio Florito, también brindó detalles en relación al robo del que fuera objeto la municipalidad de San Javier, adelantó que se están analizando cámaras de seguridad, y la investigación está en marcha, pero fundamentalmente yo creo que es una noticia importante y que lo veníamos pidiendo hace mucho tiempo, porque si no vas detrás de la información, la información tiene que ver con el monitoreo que se va a hacer ahora durante las 24 horas del sistema de cámaras de videovigilancia en toda la ciudad, que permite, si uno percibe una actitud sospechosa, convocar a un móvil y se arregla la historia. Ahora, si uno la va a ver 24, 48 horas después de un ilícito, la verdad, que casi no tiene sentido solo quizás responder a la curiosidad de decir, mirá quién era o mirá por dónde andaba. Así que es muy saludable, pero bueno, escuchemos al presidente del Consejo a cargo de la Intendencia. El día viernes, jueves a la noche sería, bueno, con un desconocido entró al municipio y se llevó algo que era de todos nosotros, que era algo de plata. Las chicas de Hacienda están haciendo el arqueo general para determinar el monto del dinero que se llevaron. No llevaron cheques, que había algunos ahí, eso no se lo llevó. Bueno, por la conversación que he estado con gente de la policía, las investigaciones vienen bien. Esperemos determinar el autor o los autores del hecho. Hay pistas, que más de eso no puedo decir. Sé que la policía está trabajando intensamente, porque es un hecho que nos duele como San Javrino también, por el significado que tiene de un día como el día jueves, donde los San Javrino estaban atentos a un clásico de básquet, que termina el municipio, el consejo, el comercio local, es afectado a estos delincuentes. Y siguiendo esa línea de trabajo, que nosotros ya veníamos trabajando junto con la policía, acordamos con el jefe local, Palacios, que en el día de hoy vamos a estar haciendo un acta donde ellos van a tener el control o el monitoreo de las 24 horas de las cámaras. Lo ideal no era esto, hacerlo tan rápido, sino lo que veníamos trabajando, que era con el dinero que nos venía ahora, que nos llegó, comprar más cámaras, hacer un trabajo integral de cámaras satélite, y bueno, una cosa más. Pero bueno, aceleremos los tiempos y avancemos con eso. A su vez, obvio que el municipio a partir de ahora tiene otra tarea que también es poner cámaras dentro de lo que es la municipalidad, alarma, veníamos trabajando, empezamos con el SIC, con el corralón, ahora nos toca la parte central que es acá, también nos interesa cultura porque tenemos mucho material de valor y avanzaremos haciendo una inversión en asegurarnos con cámara y con alarma para lo que es la institución de la municipalidad. Si te hablabas del monitoreo, ¿lo van a hacer dentro de la unidad regional, en el actual lugar? ¿Quiénes lo van a hacer? No, sería lo que estuvimos conversando con Palacios hoy, sería en el lugar donde está, con personal de la policía. Entonces ellos van a tener momentáneamente una base, porque la idea era, bueno, trabajar con los 9 horas, hacer una cosa mucho más organizada. Bueno, ahora aceleramos los tiempos. Sería en la sala de monitoreo, que al lado va a estar el juzgado también, y ellos van a disponer de un personal en las 24 horas para estar chequeando los movimientos de las cámaras. A su vez de las cámaras que tenemos que agregarle ahora. Y momentáneamente la comunicación sería a través de Handy hasta que, bueno, tengamos una línea directa. Estuvo trabajando gente de la PDI de Santa Fe, si no nos equivocamos, había móviles especialistas recabando huellas alquilares, haciendo un control exhaustivo. ¿Qué ha arrojado eso? ¿Qué han dicho, digamos, cómo se avanza? Exactamente. Estuvo gente de Santa Fe que conoce, o son más profesionales, o tienen más herramientas para trabajar. Las investigaciones están bien encaminadas, hasta donde yo sé. La policía está trabajando y sigue trabajando fuertemente porque es un robo también significativo en una localidad como la nuestra. Esperemos llegar a buen camino. Hay muchos datos que está trabajando la policía. Otro de los temas tiene que ver con la celebración del Bicentenario, pero en este caso, en Colonia Teresa. El presidente de la comuna, el doctor Santiago Vigil, nos comentó las actividades que se llevaron a cabo allí por el Bicentenario de la Independencia de la República Argentina, en Colonia Teresa. Flamante, comuna, con un enorme desarrollo. Yo estuve en Colonia Teresa justamente ese día, con un gran desarrollo, pero esencialmente con un idilio y una enorme repercusión de la gestión de Santiago Vigil entre la gente. Aparte, dotando a la colonia de infraestructura, de elementos y de servicios que la verdad, hasta hace un tiempo eran una quimera. Escuchemos al doctor Vigil. Bueno, como vos verás, esta parte y gran parte de la localidad acá y de otras localidades que están viniendo, el tiempo nos jugó un poco una mala pasada y nos creó una incertidumbre, pero por suerte lo vamos a poder realizar al acto al aire libre con todo lo que tenemos preparado, con la inauguración del Mástic Nuevo, el descubrimiento de placas, la reinauguración del busto de quien lleva el nombre de la plaza. Y la verdad que con mucha emoción y sobre todo teniendo en cuenta que esta es la última localidad que se creó en la provincia de Santa Fe, entonces es toda una cuestión simbólica, ¿no? Es decir, una colonia que hoy está pudiendo determinarse, llevar adelante sus propios destinos, que es independiente, festejando los 200 años de la independencia de nuestro querido país. Bueno, la verdad que sí, ¿no? En realidad la sociedad de la comuna necesitaba un cambio, necesitaba que alguien los dirija, que alguien realmente empiece a trabajar como corresponde, ¿no? La gente se ve que está apoyando mucho lo que es todo este trayecto de su elección. No, en realidad lo que necesitaba la gente era poder autodeterminarse en su destino, es decir, poder dirigir sus propios destinos, poder decidir qué tipo de localidad quieren, tener un plan estratégico. Quienes estamos hoy en la gestión local, lo que estamos haciendo es administrar y gestionar en nombre y representación de los vecinos, que son quienes realmente tienen los derechos, también tienen obligaciones, obviamente, pero la idea es una comuna de puertas abiertas, una comuna donde todo el vecino tenga la posibilidad de entrar, poder charlar conmigo. Yo no tengo oficina, yo trabajo prácticamente parado, recorriendo permanentemente todas las dependencias de la comuna. Hoy en día me siento muy poco, te diría que me siento muy poco, hablo permanentemente con la gente, gestiono, viajo permanentemente, la provincia de Santa Fe, el gobierno provincial nos está haciendo un acompañamiento muy importante en esta gestión, ¿no? La verdad que sí. Y el tema salud acá en la sociedad. No, estamos bien, salud, tenemos un centro de salud que realmente es modelo, que se inauguró en la etapa en el gobierno del doctor Bonfatti, cuando llegué a la colonia había algunos inconvenientes o problemas que se resolvieron, hoy tenemos médico, tenemos enfermera, tenemos asistente sanitario y está funcionando muy bien. Como de hecho también hemos logrado la concurrencia de un médico a Yatayí y ya estamos planteando para Yatayí a fines del año que viene un centro de salud nuevo, ¿no? Así que bueno, hay muchas cosas para decir, tramitando escuelas secundarias, hemos recibido el aporte del gobernador de 725.000 pesos para la compra de un tractor que es para engordar el equipo de maquinaria de la comuna, tenemos ya el aporte financiero para la construcción de un puente pequeño, un aliviador acá en el camino del cántaro que es donde se trabaja mucho con la producción, sobre todo ganadera. Y vamos a instalar 5 cámaras de seguridad que ya están en trámite, que ya se ha hecho la contratación con la empresa. Te podría nombrar un montón de cosas que realmente nos enorgullecen y bueno, hoy lo ves, ves todo el acompañamiento de la gente, ves la alegría y el sentido de pertenencia y de identidad que tiene Colonia Teresa. No, la verdad que sí, se ha visto en la última que sufrió la comunidad, en la última inundación que sufrió, se ha visto como la comunidad se apoyó uno a otro y también de la comuna, desde la escuela, desde la policía. Sí, nos puso a prueba a todos, puso a prueba la solidaridad de la gente, puso a prueba al gobierno provincial que estuvo a la altura de las circunstancias y nos puso a prueba a nosotros, a quienes gestionamos en lo local. Y creo que generó una puesta a punto espectacular, logró que se hermanen mucho más los vecinos con la comuna y hoy creo que esto es un poco un desquite también. Creo que esta fiesta, estar pudiendo festejar los 200 años, después de algo que parece que pasó hace tanto tiempo y hace apenas una semana, es realmente vivirlo con alegría y bueno, esperar que ese tipo de acontecimientos climáticos no vuelvan a suceder. La verdad que sí, entonces 200 años de nuestra independencia a festejarlo. A festejarlo y a exhortarnos, o a exhortarnos entre todos a seguir adelante, a determinarnos, a preparar y a dirigir nuestro destino y nuestro futuro, no solo por nosotros sino por quienes vienen abajo, las generaciones más jóvenes, los niños, quienes seguramente van a ver los frutos o van a padecer las malas acciones de quienes estamos hoy al frente de la comuna. Bueno, y en el marco de los, la verdad que hubo muchas actividades por el Bicentenario, con una importante convocatoria se llevó adelante la corrida Corre San Javier 2016, organizada por la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes de la Municipalidad. Al término de esta competencia dialogamos con el profesor Cristian Sartor, con Nadia Mendoza y con el ganador de la prueba de 8 kilómetros, Marcos Pereira, cuyos testimonios ponemos a vuestra consideración. La verdad que sorprendido porque linda, bastante gente que participó, gente que vino a acompañar, más que nada, hemos tenido también gente que ha venido de Santa Fe a competir, y bueno, nuevamente reiteramos otra vez el ganador acá, Marcos, que lo tenemos como siempre una vez más, en la competencia. Bueno, ya se ha hecho una costumbre Marcos y el resto. Marcos, Marcos, el resto, es como que viene Marcos primero, como que vos ya tenés que decirte que ya salí segundo prácticamente, no, pero la verdad que muy bien. Lo bueno es que se nota que la gente le está metiendo ganas a lo que es el running, se nota que a la gente le gusta la carrera, se está volviendo a ver mucha gente en las calles, así que bueno, motivado para seguir realizando todo lo que son las carreras. Nadia, también participando una edición más de esta Correa de San Javier. Así es, una vez más, buenas tardes primero. Bueno, la verdad que quiero felicitar al profe Cristian porque se haga esto, está bueno, que todos los años se haga, y me gustaría que los chicos también se incentiven y que cada vez participen más gente, pero hoy se notó mucho que hubo más participantes, y está muy bueno esto, porque es algo lindo para la ciudad, está bueno hacer deportes, así que felicitaciones. Bueno, en cuanto a tu actividad como deportista, ¿has participado en alguna otra competencia este año? Este año no, el año pasado que fui a Santa Fe, este año no tuvimos la oportunidad con mi viejo, que es el que siempre me acompaña, por problemas, bueno, de trabajo, yo por ahí un poquito de salud, tengo que aflojar un poco, pero bueno, ahora estamos en Santa Fe, en Santa Fe Corre, hay una, no sé si de la UTN, que estamos con ganas de participar, de 10 kilómetros. Pero bueno, de a poquito vamos a volver otra vez a las competencias como antes. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, Marcos nuevamente, ganador de la Correa de Ciudad de San Javier, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, contanos, ¿entrenaste para esta o no? No, no, hace mucho que no entreno, es como, no, no se hizo muy tan seguido los maratones acá, entonces casi no, no me ponía a entrenar porque no tenía una motivación, digamos. Entonces me largué así nomás. Bueno, de la última competencia que te vimos, ¿has participado en otra o no? No, no he participado en otra que fue la última vez acá, hace mucho. ¿Cómo te sentiste con 8 kilómetros, con gente que practica prácticamente todos los días? No, la verdad, muy contento con el logro que hice. Sí, no lo puedo creer, es increíble. Felicitaciones. Muchas gracias. La comunidad educativa del Colegio San José realizó un evento artístico con alumnos, docentes y padres para celebrar también el bicentenario de nuestra independencia. Tenemos entrevista con la directora, la hermana Susana Tomatis, y con la docente, señora Sara Torres. Aquí están las expresiones para el informativo. Sí, estábamos comentando que estamos muy emocionados porque primero vivimos toda la preparación, los chicos, los docentes, los papás que venían todos los días a preparar la ornamentación, la casita de Tucumán. Y ahora, este acto que, la verdad, que tanto los niños como los padres nos han deleitado con los bailes, con las músicas, con los trajes. Así que sí, las expectativas cumplidas. Bueno, y veíamos una puesta en escena enorme, se preciaba incluso a la distancia. Un gran trabajo, usted lo decía también en su discurso de los padres de toda la comunidad. Sí, la verdad que cada uno, silenciosamente, podemos decir, hacían su parte. Unos banderines, otros escarapelas, otros la casita, otro grupo los naranjos y las carretas, otros grupos ensayando, mamás que estaban ocupándose de los trajes. O sea que fue el trabajo en conjunto de toda la comunidad educativa. Bueno, y los docentes y los chicos, preparando cada uno de los números, acorde a esta celebración, ¿no? Sí, en las aulas se estuvo trabajando sobre esta fecha del bicentenario, los 200 años de nuestra independencia. Y al mismo tiempo, iban los grupos pensando cómo podían celebrar. Entonces, la idea surgió es ver cómo se celebró la independencia en cada una de las regiones de nuestra patria, allá por el año 1816. Es así que surgió todo este proyecto y estos bailes y este acto. Sarita, ¿reconforta este tipo de actividades que se hace de manera conjunta entre la comunidad educativa y los padres? Sí, totalmente, totalmente, Luis, porque me parece que es una forma de hacerlo muy vivencial. Justamente hablábamos con la hermana recién que los chicos no se van a olvidar más de esta experiencia. A mí me hacía acordar cuando yo era chica que se celebraban muchísimo las fiestas patrias. Es como que el celeste y blanco de nuestras insignias patrias cobran otro significado para los chicos. Y la Virgen presente también que lleva esos colores. Entonces, es una conjunción de ideas, de principios, del espíritu que desearíamos que sea el que lleve adelante nuestra patria. Bien, amigos, punto final para una nueva edición del informativo a través de Canal 2 de Gigacom, la nueva televisión. Como siempre, el enorme placer de compartir con ustedes este segmento informativo cada semana. El agradecimiento profundo para la realización y el trabajo de todos los muchachos. La producción periodística de Luis Verón, Martín Velázquez, Luchi Escobar en las cámaras, Emanuel Velázquez, la verdad que toda una tarea que permite entregar un trabajo soberbio y la dirección general. Lógicamente, la supervisión de Canal 2 de Gigacom, la nueva televisión. Por nuestra parte, nada más. Ha sido un gusto, como siempre. Y formalmente, les proponemos el próximo jueves, en este horario, reencontrarnos. Hasta entonces, gracias mil. Chau. Fue una producción de Gigacom. Fue una producción de Gigacom. Fue una producción de Gigacom.